Melancópolis Hace algún tiempo que practico la poética de la espera, y aguardo un remanso para mis intemperies y mis soledades. Voy, ineludible destino el mío, teniendo redes para alcanzar otra orilla que nos contenga, más allá del borde de la cama donde recostamos el deseo. Oxigeno la esperanza con la olvidada costumbre de releer cartas de amor, sapiencia de las abuelas que nos heredaron el gusto por la nostalgia para transitar como si uno viviera con el corazón en tierra firme, cuando en verdad somos un puerto de donde se parte o a donde se llega, un tablerío ancho de cara al mar que puede ser allanado, penetrado, recorrido. Te llueves a cántaros en mis recuerdos, y eres torrente de agua fresca en la canción que te evoca. Mi paisaje se abre paso en la llovizna para que me humedezcas los labios, los senos, mi cuerpo todo. Soy un poro que transpira, una gotita de sudor, un minúsculo vello erizado. Pero la impotencia me impide sonreír como si el tiempo fuera nuestro, y hoy no hay sitio más silencioso que mi corazón. Yurimia Boscan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!